Cinefilos y cinéfilas, bienvenidos a un nuevo programa de Flash Cine Todas las Películas. Leonardo, Rafael, Donatello y Michelangelo regresan a la gran pantalla en la divertida película Tortugas Ninja 2 Fuera de las Sombras. Y en esta edición te presentamos nuestro review. Además, podrás conocer los siete finales más sorprendentes de la historia del cine. Cineplex te obsequia pases dobles al contestar nuestra trivia. Al final de nuestro programa te presentamos el avance de la película Bad Mons. Todo esto y más en Flash Cine. ¡Está genial! Here we go. This is awesome. Hang on, Mikey. Is he coming in kind of fast? No sleep too. This is Leonardo. He's our fearless leader. Let's light him up. Rafael's like a cuddly teddy bear. You big cuddly teddy bears were incredibly violent. That's how I roll. That's how you roll. Donatello, he's a tactical genius. How you doing up there, Donnie? I'm doing awesome. And I'm Michelangelo. I'm a triple threat. Brains, brawn and a dazzling personality. Mikey. Leonardo, Rafael, Michelangelo y Donatello vuelven a salir de las sombras para proteger las calles de Nueva York. De nuevo, las tortugas ninja deberán enfrentarse al manvado Shender que, tras escapar de la muerte, regresa con un perverso plan para acabar con los cuatro superhéroes. Para lograr su objetivo, el villano ha secuestrado al científico Buster Stogman de TCRE para así conseguir la pócima que hizo posible la mutación de las tortugas. Flash Cine ya vio esta cinta y a continuación te presentamos nuestras impresiones. Tortugas Ninja 2 Fuera de las Sombras es una película de ciencia ficción, acción y comedia dirigida por Dave Green y protagonizada por Johnny Knoxville, Alan Rickson, Noel Fisher, Jeremy Howard y Megan Fox. En esta secuela, el cuarteto de mutantes adolescentes y su inseparable amiga, reportera April O'Neil, así como el policía Casey Jones, unen esfuerzos para evitar que el malvado Shender, quien escapó de prisión, ejecute un plan maquiavélico con la ayuda del científico Buster Stogman para destruir Nueva York. Pero estos héroes de caparazón no imaginan que hay una nueva y superior amenaza para la ciudad. La trama gira en torno a los cuatro tortugas que se han convertido en los justicieros enmascarados. Leonardo, Rafael, Miguel Ángel y Donatello. Intrépidos, valerosos y divertidos luchan desde la oscuridad para devolver la tranquilidad a la ciudad. Este film logra situar al espectador en enfrentamientos nocturnos, persecuciones, destrucción por doquier y momentos graciosos. La cinta es entretenida y es recomendada para un público joven. Cabe destacar el realismo que adquieren los personajes gracias a los efectos especiales y la captura de movimiento. Su aspecto característico, muy bien cuidado en la vestimenta para lograr su identidad propia y el manejo adecuado del mensaje implícito para aceptarse como se es y no querer cambiar para encajar en la sociedad. La película vale la pena ser vista y disfrutar del toque fresco y espíritu joven de las tortugas. Desde Flashcine pensamos que si disfrutaste de la primera parte, esta entrega Tortugas Ninja fuera de las sombras te va a encantar. Este espacio es auspiciado por Sublime, Estética y Spa. ¿Habrá crossover entre Tortugas Ninja y Transformers? Michael Bay está muy relacionado con las Tortugas Ninja y los Transformers en la pantalla grande. Lo más lógico para muchos ha sido pensar, ¿harán un crossover? El productor Brad Fuller fue quien respondió esta incógnita a Screen Rant aclarando, Siento que necesitamos hacer mucho más, antes de llegar a este punto. Si tenemos suerte, tendremos una película más de las Tortugas después de esta. No veo razón para comenzar un crossover hasta que las historias se hayan desplegado en el mundo de las Tortugas. Siento que los escritores han creado tantas historias asombrosas que no estamos cerca de eso, Así que no estoy seguro de por qué deberíamos hacerlo en este punto. Debo decir que en esta secuela hay un momento tangente que los fans de Transformers disfrutarán. Pero sí enfatizó que hasta el momento ni siquiera han hablado de un crossover y seguramente Michael y Bay tampoco lo han hecho. Cars 3. Vistazo y detalles. Muchos piensan que Cars no tiene la mejor historia de Pixar, Pero nadie puede negar que el proyecto ha crecido hasta convertirse en una de las franquicias animadas más exitosas de todos los tiempos. Y por ello nadie se sorprendió cuando Luxo Jr. anunció la realización de una tercera entrega que explore las nuevas aventuras de Rayo McQueen. Ahora USA Today nos presenta los primeros detalles del film, donde Rayo McQueen necesitará ayuda para competir en el creciente mundo tecnológico de la futura Cars 3. Piensen en dónde estaría Rayo McQueen actualmente en su trayectoria. No es un anciano, pero es uno de los autos más veteranos en un circuito con varios novatos en el camino. La gente empieza a preguntarse cuándo se retirará. Sam Mendes no hará más películas de James Bond. El director británico se despide de la gente 007. Me gusta contar historias nuevas. Sin duda alguna, Sam Mendes le dio un nuevo sentido a la longeva franquicia de James Bond al dirigir Skyfall, la película más taquillera en la historia de la saga del agente 007 con más de 300 millones de dólares en Estados Unidos y mil millones alrededor del mundo. Con la inminente renuncia de Daniel Craig para seguir encarnando al agente británico, el director de la más reciente película de James Bond, Spectre, ha anunciado que no regresará para una tercera película del M16. Fue una increíble aventura. Amé cada segundo de ella, pero creo que es tiempo de darle lugar a alguien más. Señaló Sam Mendes en el Festival Of Literature to the Nerds de Gales. Flash Cine pone a prueba tus conocimientos sobre cine. Responde a la siguiente trivia. ¿Qué actriz interpreta a April O'Neil en Tortugas Ninja 2? A. Paula Patton B. Megan Fox C. Emilia Clarke Comenta con el hashtag Flash Cine en Facebook. Entre los participantes sortaremos entradas a Cineplex y un cupón de descuento cortesía de Sublime Estética y Spa. A lo largo de la historia, multitud de films nos han sorprendido con desenlaces impactantes que provocaban que nos replanteáramos todo lo que sabíamos anteriormente sobre estos y percibiéramos su trama bajo una nueva luz. Este tipo de finales alocados, también llamados tweets endings, cuentan con varios ejemplos meritorios de lo mucho que puede llegar a sorprendernos el séptimo arte y encuentra en Ciudadano Kane 1941 uno de los máximos exponentes. Ahora, gracias a nuestros amigos de SensaCine, te presentamos los 7 finales más sorprendentes de la historia del cine. Esta información puede contener spoilers. Ciudadano Kane 1941 Este clásico de presencia fija en todas las listas de mejores películas de la historia nació gracias al avasallador talento de Wells, que redactó un guión como nunca se había visto hasta entonces. Descubrir qué significaba la palabra Rose Bat, pronunciada por Kane justo antes de morir, era el objetivo de dicha investigación, y solamente lo comprendíamos al final, cuando la vemos escrita en el pequeño trineo de madera con el que le gustaba jugar durante su niñez. En efecto, Rose Bat no simbolizaba otra cosa que el recuerdo de la infancia perdida del protagonista. El planeta de los simios Franklin J. Schaffner 1968 El hecho de que prácticamente todos conozcamos en qué consiste el secreto de este clásico de la ciencia ficción, a lo cual no ayuda que ya el mismo cartel lo espoileara, no le quita nada de mérito al arriesgadísimo giro que suponen sus minutos finales. En ellos, Charlotte Heston descubría que su llegada al planeta de los simios, donde los humanos habían sido esclavizados, en realidad había sido producto de un viaje en el tiempo hacia el futuro, y que había estado en la Tierra durante todo el metraje. Sospechosos habituales, Bryan Singer 1995 Antes de involucrarse en el mundo de los superhéroes, y en particular de los X-Men, Singer sorprendió a Propios y Extraños con la que solo era su segunda película, basada en un guión de Christopher McQueer, Como culminación a una retorcida estructura en base a flashback, el personaje del Palminteri acababa llegando a la conclusión de que King se había inventado casi toda su historia, prácticamente sobre la marcha, resultando ser el mismísimo Kaiser Sose. Sin embargo, este descubrimiento se producía cuando ya era demasiado tarde, y King había logrado escabullirse. El Club de la Pelea David Fincher 1999 Este film de culto elaboraba en base a la novela homónima de Chuck Palahniuk, un escenario discurso político que giraba en torno a conceptos tales como el consumismo, la anarquía y la violencia. Durante el desenlace del film, el personaje de Norton se relevelaba contra su compañero, solo para descubrir que este solo existía en su cabeza. De hecho, todo lo que pensaba que Tyler había hecho hasta el momento, incluyendo planear un atentado multitudinario o conquistar a Marla, Elena Bonancartner, había sido sus propias acciones, producto de una increíble esquizofrenia. Old Boy Shang-Wook Park 2003 En este perturbador thriller, que contó con un remake muy inferior a cargo de Spike Lee, o Daeshu Shouming CK, es encerrado en una habitación durante 15 años, y justo cuando piensa que tendrá que permanecer allí hasta su muerte, es liberado y desafiado a averiguar la razón de su encierro. Durante el desolador final, Daeshu descubre que Mido, de la que se ha enamorado y con la que ha mantenido relaciones sexuales, es su propia hija, a quien había perdido la pista cuando comenzó su cautiverio. Y lo que es más, todo había formado parte del maquiavélico plan de su captor, que se vengaba así de la muerte de su hermana, de la que culpaba a Daeshu. El imperio contraataca Irving Kershner 1980 Después de revolucionar el cine de entretenimiento y asentar de paso el término blockbuster con la Guerra de las Galaxias, George Lucas se centró en labores de producción para que el director Irving Kershner se hiciera cargo de lo que ha sido considerada generalmente como la mejor película de Star Wars. En el momento álgido del duelo que enfrenta a Darth Vader contra Luke Skywalker, Mark Hamill, el villano le revela al héroe una verdad aterradora. Él no fue quien mató a su padre, sino que el mismo Vader es Anakin Skywalker, Jedi que acabó pasándose al lado oscuro. La frase, yo soy tu padre, pertenece desde entonces a los anales de la historia. Amigos, gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Flash Cine Todas las Películas. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Soy Daniela Valencia, nos vemos la próxima semana con más de la actualidad de tus películas favoritas. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.